Eh, ¿qué es lo que está diciendo? Elegante, ¿qué es lo que? Con el gicho, copy Eh, eh, siempre es un buen día Pa' vacilar con mi gente Si no hay salgo, a búscala Ve lo que está diciendo, si quiero, si tengo Si quiero, si tengo, si quiero, si tengo Ya que no ande jodiendo, lo dejamos rengo Lo dejamos rengo, lo dejamos rengo ¿Qué es lo que está diciendo? Si quiero, si tengo, si quiero, si tengo Si quiero, si tengo Al que no ande jodiendo, lo dejamos rengo Lo dejamos rengo, lo dejamos rengo Somos cinco gronchos arriba de una camioneta Pasamos a buscar las guachas y hasta la combi completa Ni cabida con los giles, no le damos la receta No confiamos ni en la puta, ni en lo falso con careta Andamos pleno, sin freno, sabelo Siempre cortito el pelo, a tu novio le da celo Si te ves con lo bueno, préndelo y pásalo Subilo y bájalo, te gusta que te hable malo No preguntes si no hay respuesta Saben que andamos pasados de vuelta A mí no me mientas, se quita respuesta Yo me voy a comprar una jipeta Yo siempre ando con una bravucona Vos te haces el chorro solo por una pistola Los compis en mi barrio facturando a toda hora Discúlpeme muchachos, pero en el barrio no se roba Ya la cosa está caliente Si te da, vamos a darnos de frente No digas nada, yo también tengo mi gente En el barrio de siempre Que lo que está diciendo, si quiero, si tengo Si quiero, si tengo, si quiero, si tengo Y al que no ande jodiendo, lo dejamos rengo Lo dejamos rengo, lo dejamos rengo Cumbia 420 pa' los quinquilleros Pa' los tiguerones, joseadores y los cueros Estamos de rumba, no les desmente al dinero Que si se acaba, vamos a buscar más al cajero No pongan más peros y prenden sin semilla Yo soy de un bloque, ella de una villa Yo fumo porros, ella mete pastillas Y trae sus amigas pa' los tigres de mi pandilla Imagínate, tú borracha y yo drogado En una habitación de hotel desacatado Nos echamos siete polvos y cuando nos despertamos Bajamos al barrio para preparar un asado ¡Qué bacano! Tú sabes que lo que con los gantes No estoy enamoré, pero podemos ser amantes Mi loca, a ti te gusta mi colgante de diamantes Y a mí tu teta pequeña, así tu culo gigante Los polígomas tan locos por echarnos el guante Pero no nos cogen si el David está al volante Estoy repartiendo saranana con elegante Con la gente fuerte y los turros que hacen el aguante Siempre es un buen día pa' vacilar con mi gente Si no hay salgo a buscarla ¿Qué es lo que está diciendo? Si quiero, si tengo Si quiero, si tengo Si quiero, si tengo Y al que no ande jodiendo Lo dejamos rengo Lo dejamos rengo Lo dejamos rengo ¿Qué es lo que está diciendo? Si quiero, si tengo Si quiero, si tengo Si quiero, si tengo Al que no ande jodiendo Lo dejamos ringo, lo dejamos ringo, lo dejamos ringo Elegante que lo que es, con el hincho Pa' la gente fuerte, cumbia 420 pa' los negros Ah, ala la mafilia Ah, estamos rimos compi, la mafilia Ah, ala la mafilia